Del 23 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023, postula a las Líneas de Fomento de Arquitectura Tradicional Vernácula. Ingresa a convocatoriafomento.patrimoniocultural.gov.ec Haz clic en el ícono Arquitectura Tradicional Vernácula. Descarga los documentos de la convocatoria, formulario de postulación, carta de solicitud y compromiso, carta de consentimiento libre, previo e informado. Verifica la documentación solicitada con el checklist. Completa los formularios, imprímelos, fírmalos y escanealos. Guarda los documentos en un solo archivo formato PDF que pese un máximo de 7 MB. De superar el límite, crea un enlace para subir tu archivo PDF en Google Drive, OneDrive o WeTransfer. Envía la documentación al correo tradicional-vernácula arroba patrimoniocultural.gov.ec y mantente atento a nuestras redes sociales para mayor información. Participa con tu propuesta.